¡Oye, Tortuga! ¡Apúrate más rápido! ¡Güen! ¡Casi no puedo caminar! La persona que tiene el estatus de mi mejor amiga no debería caminar, sino correr, porque soy la más popular de la escuela. ¡No me hables así! ¿Ahora resulta que me dirás cómo hablarte? ¿Has olvidado quién te hizo popular en la escuela? Si no fuera por mí, ni siquiera te invitarían a las fiestas. ¡Ok! ¡Perdón! ¡Eso es! ¡Te disculparé! Solo si dejas de usar esa blusa horrorosa. ¡Está bien! ¡Lo haré! ¡Wen! ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? ¡Ella no es tu perro! ¡Cállate, Jack! ¡No seas así! ¡Y tú no me grites! ¡De lo contrario! ¡Publicaré en mi Insta y te mostraré lo que realmente eres! ¡No se peleen! ¡Todo está bien! ¡Bien! ¿Ves, Jack? ¡Todo está bien! ¡No te metas en nuestra amistad! ¡Ajá! ¡Amistad! Jack, cariño, no te enojes. Aunque cuando te enojas, eres aún más guapo. ¡Mamá! ¿A fuerza tengo que ir a una nueva escuela? ¡Absolutamente! ¡Sí, hija! ¡Es muy necesario! ¿Necesario para quién? ¿Para papá? Emma, hija, ahora soy alcalde y mi estatus me obliga a que estudies en la escuela más prestigiosa. ¡Pero ninguno de mis amigos irá allí! ¡No pasa nada! ¡Encontrarás nuevos amigos! ¡Claro que los encontraré! ¡Pero me molesta que hayan decidido por mí! ¡Estamos decidiendo contigo! ¡Sí, claro! ¡Ustedes deciden todo en mi vida! ¿En qué escuela voy a estudiar? ¿A dónde puedo y no puedo ir? ¡Gracias por lo menos dejarme elegir el color de mis calcetas! ¡Lo hacemos porque nos preocupamos por ti! ¿Pero qué es todo este comportamiento tan grosero? ¡Dije que irás a una nueva escuela y punto! ¡Me vale! No seas tan cruel con ella. Es una adolescente y se acostumbró a estar con sus antiguos compañeros de clase. ¿Y qué? Yo cada mes tengo que acostumbrarme a un nuevo coche. Ella se va a acostumbrar a sus nuevos amiguitos. Entonces, yo quiero acostumbrarme a un nuevo diamante en mi dedo. Está bien, cariño. Lo tendrás. ¡Oh! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Oh! ¡Viene solo otra escuela! ¡Ja, ja! ¡Vete al diablo! La voz de Gwen se escucha hasta acá. ¡Otra vez humillaron al pequeño Jack! Una palabra más y te haré papilla. Bueno, bro. ¿Qué pensaste? Andar con la más popular de la escuela nunca será fácil. Además, tú mismo sabías a lo que le tirabas. Gwen es genial, pero a veces se pasa de mala onda. Bueno, yo se aguantaría cualquier cosa solo para ver la cara de envidia con la que nos miran todos los demás estudiantes aquí. ¡Ja! ¡Llamero! Gwen es mi novia y ya veré cómo me las arreglo. Sí, ¿te acuerdas? La última vez gastaste una, la anotan los regalos para contentarla. ¡Cállense, chicos! ¿Qué les importa? ¡Uy, uy! ¡Está bien, está bien! ¿Tú y Gwen ya tuvieron su primer beso? ¡Vete al diablo! Pero solo preguntaba, amigo, ¿estamos hablando bien? Sí, claro. ¡Ay, pobre Jack! Fue llorequeando a los pies de Gwen. ¡Ja, ja! Y limpiarse lágrimas con su dinero. ¡Oh, una nerd! ¿Sigues viva? ¡Ja, ja! No tenías que responder esa pregunta. Esta es la primera vez que veo a una nerd que no tiene miedo de contestarle a sus superiores. ¡Chicas! ¿Les encantaría un panquecito? Sí, está bien. ¿Me traes? Gwen, ¿estás bien? Mira y aprende. Britney, graba. ¡Hola, queridos suscriptores! ¿Quieren ver qué pasa con los nerds que se pasan de igualados? ¿Qué te pasa? ¡Córrele! Y llévate tu comida multicolor. ¡Ja, ja, ja! Gwen, tus ocurrencias siempre son las mejores. ¡Creas contenido de la nada! ¿Qué pensaste? ¿Que iba a comer de su comida? ¡Ew! Eres un ejemplo para muchos. ¡Lo sé! ¿Y entonces? ¡Discúlpame! Está bien, yo lo recojo. No te había visto antes aquí. ¿Eres nueva? Pues, algo así. ¡Qué padre! Yo creo que te va a gustar nuestra escuela. Yo también creo eso. ¿Cómo te llamas? Soy Zack. ¿Y tú? Soy Emma. Espera, te he visto en alguna parte. ¡Eres la hija del alcalde! ¿Por qué no lo dijiste antes? Bueno, creo que no sonaría muy bien. Hola, soy la hija del alcalde. ¡Ja, ja, ja! Eres muy graciosa. Vale, ya me voy. Se me hace tarde. ¿Pero en qué año vas? Bueno, gracias por contestar. Adiós, hija del alcalde. Entonces agarro y volteo y me doy cuenta que es la hija del alcalde. ¡Qué chido! Me pregunto en qué clase estará. Cariño, tú solo deberías estar interesado en el estado de ánimo que tengo hoy. ¿Y cuánto cuesta enviarme un ramo de 100 rosas? A mí me interesa saber cómo es ella. ¡Hola a todos! Es ella. ¡Oh, la nueva! Hola, chicos. Soy Emma. Voy a estudiar con ustedes. Cariño, seguramente estabas buscando el baño y te equivocaste de piso. ¿Aquí no es tercero A? Sí, sí es. Siéntate junto a mí. Ajá, para que te hagas amiga de la nerd. Emma, significa que somos compañeros de clase. Sí, me alegro de al menos conocer a alguien. Mira, niña. Hay cosas importantes que debes saber. Por ejemplo, que no nos gustan los nuevos. ¡Gwen! Jack, solo estoy platicando con la nueva y le estoy haciendo saber nuestras reglas. Por cierto, mi nombre es Mandy. A nadie le importa tu nombre. Pero yo me llamo Gwen. Y ese es el único nombre que debes recordar. Jack, contrólala o hará pedazos a la nueva. Gwen, vamos a comer. Nos volveremos a ver. Voy con ustedes al café. Sí, me parece que esto no es para nada como mi anterior escuela. Pero al menos ya tienes a tu primera amiga aquí. O sea, yo. Está bien. No te preocupes. Gwen se acostumbrará. Pues sí, Miguel. Qué mal que estás en otro salón. Porque de verdad siempre te pierdes toda la diversión. Sí, ya escuché que la hija del alcalde está en tu clase. Sí, solo que ella no es como los demás. ¿Tiene tres brazos y un ojo o qué? No, pero verás. La chica nueva llegó al salón con un nuevo iPhone 13. Y ni siquiera se tomó la molestia de mostrárselo a las demás chicas. Ah, no. Pues sí es diferente. Gwen ya habría subido 100 publicaciones. Y mil historias diciendo. Hola, mis tontos seguidores. Hoy les voy a mostrar mi nuevo iPhone. Y la boca así. Hola a todos. Mírenme, mírenme. Sí, justo así. Entonces, ¿estás pensando en llegarle? Pues, no sé la verdad. Tal vez se comporte así, pero en realidad... Sea otra, Gwen. En el mejor de los casos. Bueno, ya veremos. Juguemos un rato. Hola a todos. Ash, la rimada. Cálmate, Gwen. No te alteres. Nuestro encuentro fue un poco extraño la primera vez. ¿Lo intentamos de nuevo? ¿Cómo? ¿Quieres que te lleve de regreso al lugar de donde saliste? No entiendo. No te hice nada malo. Todavía no. Gwen, ¿ya vas a empezar? Oye, niño, no te metas. Ya deja de decirme qué debo hacer. Soy tu novia y siempre te diré qué hacer. Bueno, no los quiero molestar. Ya nos estás molestando. No, Emma, siéntate con nosotros. ¿Qué? ¿Te volviste loco? Siéntate, siéntate. Ok. Oh, ya va a empezar. No pasará nada, porque ella para mí es un cero a la izquierda. Probablemente sea mejor que me vaya. ¿Y yo? No, no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Qué romántico! ¿Cómo aguantas levantar con tus manos esos 100 kilogramos? ¡Vámonos, Britney! Gracias, Jack. Para nada. Perdóname a mí. Tú no tienes la culpa. Es mi culpa por dejarla hablar así a todo el mundo. Bueno, es que la amas. Y cuando amas, perdonas demasiado. Quizás. Emma, ¿en dónde estabas? Estaba en el café con los chicos, con Gwen y Jack. ¡Oh, no! ¿Para qué? ¡Qué tontis! ¿Por qué? La primera regla de supervivencia escolar es no estar junto a Gwen. ¡Qué tontería! ¿Por qué le tienen tanto miedo? Es mejor que no lo sepas. Pues cuéntame. ¿Ves esta cicatriz? ¿Gwen te lo hizo? No, fue un perro que me mordió en primer año. Pero, pero Gwen, ella, ella es como un perro. En fin, es mejor no hacerle enojar. ¿Y Jack? ¿Cómo la aguanta? ¡Oh, Jack! Él parece normal, pero a menudo se comporta como ella. ¿Y Britney? ¡Oh, Britney es un chiste! Una persona sin su propia opinión ni palabra. Mmm, ok. ¿Acaso hay alguien normal aquí? Bueno, claro que sí, yo. Sí, entonces matengámonos juntas. ¡Sí! ¡Amigui! Chicos, miren qué sudadera tan genial tengo. ¡Órale! Ladrón de la sacaste. Vi que todas se habían agotado. No hay nada imposible para mí. Sí está bien padre. ¿Es cara? ¡Ew, Jack! ¡Qué suéter tan horroroso! Ah, sí. Hola, Gwen. ¿Y estos son tus disque amigos? Ven que te pones esa cochinada y no te dicen nada. De hecho, nos gusta mucho esta sudadera. Mmm, claro. ¿Cómo pude haber pensado que tenían buen gusto? ¿Sí está muy fea? ¡Muy! Ya, mejor dinos a qué viniste aquí. Oye, tranquilo. Vine porque extraño a Jack. Tuvimos una pequeña pelea en el café. ¿Estamos bien? Sí. ¿Pero qué cursos? Bueno, me voy. Eh, adiós, adiós. No sabíamos que se habían peleado. Como ves, ya nos reconciliamos. Entonces, ya no vas a necesitar esa sudadera, ¿verdad? Te la regalo. ¿Y qué hay de tus tacones? ¿Qué dices? Ya sabes, tacones. Tacones. Tú. Tú en tacones. ¿Ya entendiste? Mensos. Mira qué padre libro leí ayer. Amigos, todos pónganme atención. ¡Silencio! ¿Qué? Voy a hacer una fiesta. Están todos invitados. No me agradezcan. ¡Oh! ¡Gracias! El código de vestimenta es lindo. Sí, va a ser una fiesta genial. Por supuesto. Si yo estoy ahí, definitivamente estará de pelos. Por supuesto. Como digas. Emma y yo estaremos allí. ¿Tú ves a Emma aquí? ¿Tú ves a Emma aquí? Yo solo invité a los que están aquí ahorita. ¿No invitaremos a Jack tampoco? ¿Él tampoco está aquí? No seas tonta. Quería decir que... Uy, lo siento. Me estaba cambiando. Sí, dime. No, tú perdóname. Yo solo quería encontrarme con Mandy y yo la voy a esperar y mejor me voy. Espera. Si quieres, puedes esperarla aquí. Uy, no es muy cómodo que digamos. Tú te estabas cambiando. No te apures. Siéntate. Mejor cuéntame cómo estás en la escuela. Bueno, ¿cómo decirlo? Todavía me estoy adaptando. Las chicas son un poco malvadas. No les prestes atención y si tienes alguna pregunta, puedes decírmela. Gracias. Pensé que eras mala onda, como Gwen. Gwen es un poco tonta. Pero ella es tu novia. Es muy complicada, grosera y muy enojona. Me di cuenta. Pero tú eres diferente. ¿Tienes novio? No. ¿Terminaron? Nunca he tenido novio. Perdón por preguntar. Nah, está bien. Me tengo que ir. Qué linda chica. ¿Ya qué haces? Ey, ¿qué hacen? No lo vas a creer. Comemos. Ay, qué gracioso. ¿Y tú qué? ¿Te perdiste, perrito? ¿Cómo me llamaste? Guau, guau, dije. ¿Pero qué te pasa? Bueno, siempre andas detrás de Gwen, así que puedes irte de aquí. Yo no corro detrás de nadie. Ajá, sí. Ella simplemente te usa. No te atrevas a decir tonterías de la chica más cool. Mejor ya vete. La verdad no veo ninguna chica cool. Mensos. No entiendo por qué tenemos a esas chicas bobas en la escuela. Qué bueno que Emma llegara aquí. Ella sí es chida. Oh, sí. ¿Qué quieres decir? Ella es mía. Yo solo dije sí. Más te vale. ¿Cómo te atreves? ¿De qué o por qué? ¿Ahora resulta que no sabes? No. ¿Por qué te he estado buscando durante 15 minutos, eh? ¿Dónde has estado? Estaba en mi habitación. No me mientas. Dime dónde has estado. Al diablo. ¿No puedo ir a ningún lado sin ti? Claro que no. ¿Yo también quieres la clave de mi teléfono? Por cierto, todavía no lo has hecho. Dame tu teléfono. No. No te pregunté. Te dije que me lo des. Estoy harto de ti. Ya terminamos. Qué bromista. Esto no es una broma. Ya no soy tu novio. ¿Sabes qué? Tú no me terminaste. Yo te terminé ayer. Adiós. Genial. Mejor vete. Pues aquí es donde vivo. Qué padre. Vives justo al lado de la escuela. Sí, tuve suerte. Si tienes hambre, puedes no comer en el café, sino venir a tu casa. Sí. ¿No vamos tarde a clases? No te preocupes. Tengo todo bajo control. Todos son tan enojones en la escuela. No todos. También tenemos buenos chicos. Lo sé. Jack, por ejemplo. ¿Quién? Ese chico llamado Jack. Lo encontré en la habitación. Platicamos bien padre. No, no. Cállate. ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Qué pasa? Podrían estar vigilándonos. Hay que ver detrás del sofá. Ah, ¿estás bien? No digas ese nombre. ¿Cuál? No entiendo qué quieres decir. Pues ese nombre del chico que es novio de Gwen. ¿Jack? Cállate. Gwen te matará si se entera de que platicaste con él. Ay, ya. Qué tontería. Ajá. No dirás eso cuando estés acostada en el hospital con las piernas rotas. No inventes. Vámonos. Aquí apesta. Escucha. Escuché un rumor. Yo no engañé a Jack por si las moscas. ¿Qué? No me refiero a eso. Ups. ¿Qué querías decir? ¿Te dejó? ¿En serio? ¿Él a mí? Pues sí. Esa es una broma. Seguimos juntos. Entonces, ¿por qué toda la escuela está hablando de esto? Alguien inició el rumor. Probablemente no escuchaste bien. Gwen, ¿pero qué dices? Somos amigas. Me envidias porque tengo novio y tú no. Pero yo no hice nada. Te estaré observando. Si le dices ese chisme a alguien más, tendrás la culpa. ¿Por qué? ¡Cállate! Mejor toma estos 100 dólares y ve a comprarme un café. Esta es la última vez que me insultas así. Sí, 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 sí. Suficiente. Aquí se acaba nuestra amistad. Ella también volverá a pedirme perdón. Chicos. Oh, mire quién llegó. Tengo noticias para ustedes. Ja, ¿qué Gwen te golpeó? No, algo mejor. ¿Qué, te cambió por otro chico? No, yo la corté. Y no por berrinche, sino para siempre. ¡Olé, olé, olé, olé! Jack por fin lo logró. ¿Acaso están locos? Claro que no estamos contentos por ti, bro. La verdad, qué bueno que te deshiciste de esa, Grinch. Encontrarás una chica mejor. Ya la encontré. Órale, bueno, ¿y quién es ella? Pues me gusta Emma. ¿Quién? Oh, bueno, pero Gwen no está nada mal. ¿Qué? Ah, ¿cómo decirlo? A Zack también le gusta. Ah, sí, ¿y eso qué? Yo me empecé a llevar con ella primero y ya hasta me vio sin camiseta. ¿Qué, qué? ¿Estabas sin camiseta y juntó Emma? ¿En serio? Bueno, ahorita te las vas a ver. Pues ven aquí. Ey, chicos, tranquilos. No necesitamos más peleas aquí. Pues, pues, entonces dile eso a él. Ya cálmense. Ella es quien deberá elegir. Sí, claro. El que se termine engolpeando no va a cambiar nada. Ok. Qué chido. Aló, mamá. Sí, me acuerdo. Está bien. Sí, ma. Sí, ya sé. Sí. Ya sé. Sí, recuerdo que te prometí encontrar dinero. Sí, en la tarde regreso la ropa a la tienda. Sí, está bien. Gwen? Ah. Ah. ¿Qué haces aquí? Salí a tomar aire. ¿Estás recogiendo dinero? ¿Yo? No, yo. Se lo dejo a los vagabundos. Pero te escuché decir que necesitabas dinero. Déjame en paz, ¿ok? Pero yo te puedo ayudar. Solo dime cómo. Dices otra palabra y te dejaré esta moneda entre los dientes. Solo. Mira. Aquí tienes. Quédatelo. No lo necesito. ¿Los demás conocen tu situación? No. Y si le dices una palabra a alguien, verás de lo que soy capaz. Pero yo no. ¡Cállate! ¡Oh, Jack! ¿Estás solo aquí? Sí. ¿Qué pasa? No le digas a nadie que hablaste conmigo. No te entiendo. ¡La, la, la! ¡Qué buen clima! Hola. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás triste? Pues, ya ves. Jack. Te extrañé tanto. Quítame las manos encima. No quiero hablar contigo. Britney. ¡Hola, amiga! ¡Vete al diablo! ¿De qué me perdí? Pero, ¿por qué? Yo estaba bromeando. Hola a todos. Yo quería decirles que... ¡Oh, qué metiche! ¡Cállate! Yo solita puedo decirlo. ¿Qué? Pues que... No soy realmente rica y nada de esto es mío. Todo es broma. Eso no es lo que quería decir. Entonces, ¿nos engañaste a todos? ¿Qué pasaba? ¡Oh, caray! ¡Qué bueno que ya mejor me conseguí una nueva chica! ¡Ay! A ti solo te podría apelar María, la ñoña del grupo C. De hecho, es ella. Ah, ¿yo? ¡Ajá! ¡Con que saco el cobre y la mosca muerta! ¡Se hace la muy inocente solamente para quitarme a mi novio! ¡Detente! ¡No somos... ¡Ya veo! Tu gusto es tan malo como tu ropa. Me cambiaste a mí por una mosca muerta de hambre. ¿Pero qué te pasa? ¡Ay, mejor cállate! Tienes dinero, pero no estilo. Chicos, yo creo que tienen que hablar con ella. Sí. Gracias, chicos, por el apoyo. ¿Quieres pastel? ¿Qué pastel ni qué nada? ¿Me puedes explicar? Sí, por supuesto. ¿Sabes? ¿Cómo pudiste decir esas tonterías? ¡Que soy tu novia! Bueno, en el futuro. ¿Estás loco? Emma, realmente me gustas. Lo siento si hice algo mal. Dijiste algo que no existe ni existió. ¿Por qué? Es que me di cuenta que no puedo vivir sin ti. Terminaste con tu novia hace una hora. No éramos novios. ¿Por qué mientes? Quería ser popular, por eso empecé a salir con ella. No entiendo nada. Después de hablar contigo, me di cuenta de lo sincera y amable que eres. Tienes dinero, pero te importa más la calidad humana. Gracias. No me lo esperaba. Discúlpame si apresuré las cosas. Ni siquiera sé qué decir. Aceptaré cualquier decisión que tomes. Espera. Quiero estar sola. Ok, entonces te dejo tranquila. Chicos, vamos a una fiesta. Oh, vaya, una fiesta. Yo también puedo ir con ustedes. Espera un momento. ¿Esta fiesta la está organizando Gwen? De hecho, esta es mi fiesta. Bueno, entonces yo estoy de acuerdo. Esperen, esperen. Debemos llamar a Emma. Y a Jack. No, no quiero que le llamen. Ay, ya, Emma y él ya están juntos. Búscate otra chica y ya. Bueno, es obvio que somos pocas las guapas del salón. Uy, estoy tan molesta de que mi mejor amiga resultara ser una traidora. Bueno, suele pasar. Es que toleraste todo el tiempo que te humillara. Jack, también paso por todo eso. Mejor les sugiero que se relajen y disfrutemos la fiesta. Esta será la primera fiesta a la que voy. ¿Cómo así? Pues es que nunca me habían invitado a una fiesta. Pero ahora ustedes son mis amigos y estaremos juntos siempre. Chicos, esto está que revienta. Si saltas así, lo único que va a reventar es el elástico de tu falda. ¿A poco? Eso nunca me ha pasado. ¿Ya te olvidaste de la semana pasada? Hola a todos. Hola. Hola, amigos de mi alma. Mandy, no nos digas así. ¿Qué? ¿Ya se besaron? Mandy, ya cállate. Oh, está bien. Pero al menos podrían darse un pico. Ah, ¿no vino Gwen? Ojalá no venga. No quiero verla. Yo tampoco. Chicos, así no está padre. Ella necesita ayuda y solo quería complacerlos a todos. Y decidió engañar a todos y mentir diciendo que es rica. Emma, sí es cierto. ¿Por qué la defiendes? Ahora que intente complacer a los vagabundos con los que vive o donde sea que ella viva. Espérame tantito, ya vengo. Jack, ¿entonces qué? ¿Son novios? Bueno, es complicado. Perdona, claro que Emma me gusta mucho, pero mi amistad contigo es mucho más importante y no me meteré más en su relación. ¡Qué conmovedor! Creo que voy a llorar. ¿Se puede? No. Vete y cierra la puerta. Quiero hablar contigo. ¡Aléjate de mí! ¡Me chocas! Bueno, en realidad quería invitarte a una fiesta. Ya me di cuenta de que nadie me necesita. Nadie me quiere. Yo no quiero ir a ninguna fiesta. Bueno, ¿por qué usas máscaras frente a todos? Debería ser quien realmente eres. O sea que debería sentarme junto al bote de basura y buscar comida porque no tengo dinero. Esto no es felicidad. ¿Entonces qué? La felicidad es cuando te llevas con las personas que te agradan. No importa cuánto dinero tienen ni cómo se ven. Si no fuera por eso, de plano no tendría amigos. Estoy segura de que si cambias de actitud tendrás muchos amigos. 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 Como si ahora todo el mundo me odia. No, de hecho todo el mundo quiere hacer las paces contigo. Pero, pero debes entender lo que hiciste mal. Pero, si voy con ellos, ¿no me arrojarán tomates en la cara? No, solo di todo lo que tengas en el corazón y lo entenderán. Bueno, gracias. Entonces vamos. ¡Qué chido está esto! Oye, Sash, ¿bailamos? No, me duele la mano. Pero para bailar usas tus pies, no tu mano. Oh, pero miren nada más quién llegó. Chicos, quiero decirles algo. ¿Decidiste inventar que tienes 10 coches en tu cochera y hoy te regalaron otro más? No, de hecho quiero disculparme con ustedes. Gwen, ¿de verdad eres tú? Nunca había escuchado nada bueno o positivo venir de ti. Sé que no hice lo correcto. Debí decir la verdad, que no soy de una familia rica y no fingir que sí. Muy tarde nos dices todo esto. Jack, yo nunca te amé. Solo quería una relación para presumir. Siempre lo supe. Vaya, qué sorpresa. Haré todo lo posible para arreglarlo. De acuerdo, entonces olvidemos todo. Y gracias a ti, Emma. Eres muy buena. Te tengo una sorpresa. Ven conmigo. Vamos. ¿Me trajiste a tu casa? Quiero ayudarte. No necesito que me ayuden. Aquí tienes algo de dinero. Por favor, no me lo rechaces. Lo necesitas. No puedo aceptar eso. Escuché que tu mamá no le alcanza. Dáselo a ella. Oh, gracias por ayudarme. Estoy tan contenta de haberte conocido. Perdóname por comportarme tan feo contigo. No te preocupes. Todo bien. ¿Cómo ves si te quedas a vivir conmigo por el momento? ¿Estás bromeando? No. Nota que te vistes bien. A pesar de que esas no eran tus cosas, se te ven bien. Emma, ¿este es un sueño? ¿Estoy durmiendo? Me alegraré mucho si te quedas. He aprendido mucho hoy. No importa cómo sea una persona por fuera. Lo más importante es cómo es por dentro. Muy bien. Ya lo estás entendiendo todo. Si no fuera por ti, terminaría en la calle. Y Emma, porfa habla con Jack. Vi la forma en la que te mira. Creo que sus sentimientos son reales. Tú ponte cómoda. Ahorita vuelvo. Qué buena gente eres, Emma. Qué padre canción. Bueno, chicas, ¿vamos a bailar? ¿Todavía preguntas a qué la reina del baile soy yo? Yo todavía no voy a bailar. Solo estaré aquí. Chicos, la verdad yo quería decirles algo muy importante. Para mí me gusta una chica muy dulce y sencilla. Oh, Miguel, ¿para qué tanto misterio? Solo di que estás enamorado de mí. De hecho, estaba hablando de Britney. ¿Sobre mí? Sash, mira. Ahora todos están en parejas y solo tú estás aquí. ¿Cómo decirlo sin chica? Ah, estoy lloviendo y olvidé meter la ropa de mi mamá. Tengo que irme. Qué sacatón. No sabe de lo que se pierde. Ah, Britney, vamos a dar un paseo. Sí, claro. Vamos. Cuando se vayan a besar, al menos cierren la habitación. Ash, ahora todos tienen novio. Mejor iré a leer un libro. Hola, ¿te molesté? No, no, no pasa nada. Me alegro que hayas venido. No sé cómo decirlo. Emma, realmente me gustas. Y antes de que me respondas, quiero que sepas que eres la primera chica que realmente me ha robado el corazón. ¿De verdad? Estoy listo para hacértela más feliz. ¿Quieres ser mi novia? Sí, intentémoslo. Tú también me gustaste desde el primer día que nos vimos. Genial, soy el más feliz. Ven, pasa. Solo que no hagas ruido. ¿Para qué vinimos aquí? He soñado mucho tiempo con hacer esto. ¡Ah, ah! ¿Qué hacen aquí? Pues estamos platicando. ¿Y ustedes? Vinimos aquí para besarnos. Oye, Miguel. Pero es la verdad. ¡Órale! Tenemos pareja nueva. Al parecer todas las parejas quieren venir a besarse a nuestra habitación. ¿Están juntos? Pues... Sí, también venimos aquí para hacer la tarea. Bueno, ya entendimos qué tarea. ¿Pauro es el salón de los besos? Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Gracias por ver el video.